La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, a través de la Facultad de Enfermería, entregó 63 nuevos profesionales, los que quedaron habilitados para ejercer su profesión con el aval del Ministerio de Salud Pública Ecuatoriana. Así lo dio a conocer Estelia García, decana de la Facultad de Enfermería. María José Campuzano, egresada de la carrera, se siente complacida de recibir su título, ya que los cinco años de estudios finalmente dieron sus frutos. Me siento muy agradecida, no solamente con el personal de la Facultad, sino con toda la Universidad, porque son partícipes de todo este cambio, no solamente personal, académico, sino ahora profesional.